En Confenalco Antioquia queremos que tú y tu familia puedan seguir aprendiendo y disfrutando de nuestra oferta educativa. Por eso habilitamos una plataforma en la que podrán inscribirse a todos nuestros cursos de manera virtual siguiendo estos pasos. Ingresa al sitio web www.matriculasconfenalcoantioquia.com.co. Selecciona el curso que te interesa. Puedes buscarlo de tres maneras. Desplazándote hacia los íconos que ves en pantalla o haciendo clic en el botón Todos los cursos para aplicar diferentes filtros según tus necesidades y preferencias. También puedes escribir el nombre o palabra clave del curso en la barra de búsqueda o ir a Servicios destacados y hacer clic en la opción que más te interese. Al seleccionar el curso que deseas encontrarás la información básica, lugar, fecha, horarios, cupo y precios. Haz clic en Ver detalle y conoce más sobre el curso que deseas tomar. Si el curso se ajusta a lo que buscas, haz clic en Comprar curso. Una vez lo hagas, serás dirigido al sistema de autenticación de Confenalco Antioquia para que realices el pago de manera segura. Allí deberás ingresar tu usuario o correo electrónico y tu contraseña. Si no tienes estos datos, regístrate. Cuando inicie sesión, el sistema reconocerá tu información, beneficiarios, categoría A, entre otros. Ahora haz clic en Comprar y el sistema te permitirá pagar los cursos seleccionados o seguir comprando. Si ya tienes todos los cursos que te interesan, haz clic en Completar compra. Llena los datos solicitados y luego selecciona la opción Continuar. Luego selecciona el método de pago, tarjeta de crédito o PSE desde tu cuenta de ahorros o corriente. Recuerda que si seleccionas Pago con PSE, el sistema te direccionará a otra página para realizar el pago desde tu entidad bancaria. Cuando realices el pago, aparecerá la transacción aprobada. Finalmente, en tu correo recibirás la confirmación de la inscripción de los cursos y la factura electrónica. Ahora tu inscripción está lista sin necesidad de desplazarte. Recuerda estar pendiente de la fecha de inicio y lugar del curso. Si tienes alguna inquietud, puedes comunicarte al 444-7110 en Confenalco Antioquia. Los cursos que quieres al instante.